¡Qué lindo está mi bohío, hecho de yaguas y guano! ¡Qué lindo está mi bohío, hecho de yaguas y guano! Fabricado por mis manos, junto a un caudaloso río Al lado de mi bohío, tengo un lindo platanal Al lado de mi bohío, tengo un lindo platanal Y un bello cañaveral, orgullo del sitio mío Muy cerca del naranja, tengo matas de mameyes Muy cerca del naranja, tengo matas de mameyes Donde descansan los bueyes, cansados de trabajar De la yunta de buey, mi hermano Mira que quiero acabar temprano De la yunta de buey, mi hermano Mira que quiero acabar temprano De la yunta de buey, mi hermano Mira que quiero acabar temprano Tengo una linda guajira Alta, trigueña y hermosa Tengo una linda guajira Alta, trigueña y hermosa Noble, buena y cariñosa Por la yunta de buey, mi hermano Mira que quiero acabar temprano De la yunta de buey, mi hermano Mira que quiero acabar temprano De la yunta de buey, mi hermano Mira que quiero acabar temprano De la yunta de buey, mi hermano Mira que quiero acabar temprano Mira que quiero acabar temprano